en la calle y en las redes sociales. ¿Por qué les menciono esto? El siguiente caso que vamos a presentar está relacionado con un hombre identificado como Carlos Aguilar Salazar que estuvo a punto de ser linchado anoche por vecinos de la colonia a primero de julio, quienes se dieron cuenta que él estaba grabando a menores de edad. ¿Con qué intenciones no hacía? Carla Mejía nos tiene toda la información. Adelante, Carla. De nueva cuenta, buenos días. Así es, creo que ahora todos estamos atentos a lo que está pasando en las calles, sobre todo por los acosadores sexuales que no faltan en ningún punto del país. En este caso voy a explicar lo que se dio a conocer de ayer en horas de la tarde-noche en la colonia primero de julio. Este lugar es de la zona 5 del municipio de Misco. Ahí, Carlos Aguilar estaba pasando por este lugar cuando vecinos dijeron que él estaba grabando a dos menores. Estas son una de 12 años y la otra de 14. Al momento de todos enterarse de esto empezaron a agruparse y trataron de lincharlo en ese momento. Le quitaron el aparato telefónico y dijeron de que ahí estaban guardadas las imágenes de estas dos menores. Ellas estaban justamente en este lugar también. Por eso es que los agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar. Según el informe que ellos nos dan y en las fotografías y videos que ustedes están viendo que ya fue esto en horas de la noche, los oficiales lo que hicieron fue tratar de hablar con los vecinos de esta colonia y decirles que ellos lo iban a trasladar a un juzgado correspondiente ahí para que se hiciera un proceso jurídico en su contra. Como tenían las imágenes en el teléfono móvil, estas las iban a presentar como medio de prueba. Pero en este caso, pues los agentes lo que hicieron fue trasladarlo en su momento. Nosotros desde muy temprano hemos estado averiguando con el Ministerio Público qué ha pasado con este hombre. No nos han dado información hasta el momento. Estamos pendientes de conocer si él ya estuvo presente ante un juez de turno para que le diera a conocer el motivo de su detención. ¿Qué puede pasar en este caso? Recuerden ustedes que el acoso sexual no es tipificado como delito, pero cuando es un caso de menores, ahí sí ya procede. Recordarán el caso de San Marcos donde un hombre estaba acosando sexualmente a una niña. La única diferencia ahí es que él había estado masturbándose delante de la menor. En cambio, en este caso, lo que hay son fotografías o videos que están adentro de su celular. Entonces, esto lo van a presentar como prueba. Hasta el momento, el proceso jurídico es el que tenemos pendiente de conocer por parte de las autoridades, pero sí la Policía Nacional Civil nos confirmó que lo capturaron y lo trasladaron a un juzgado para evitar que la población lo linchara. Obviamente, la gente estaba muy molesta con esta actitud de este hombre porque después no saben qué pueda pasar porque pueden utilizar incluso esto para material pornográfico o después abusar de ellas, que es lo que ha pasado muchas veces. Escarla, tú bien lo has descrito. ¿Qué delito podrían imputarle las autoridades a este hombre teniendo la evidencia de los videos que él grabó en su teléfono celular? En este caso tendría que ser por agresiones sexuales, pero sí hay que analizar totalmente el teléfono móvil de repente y él tenía fotografías de otras menores, hay que analizar su perfil, a qué se dedicaba este caballero, según mencionaron algunos vecinos, le encontraron un gafete del lugar donde estaba trabajando ellos mismos llamaron y preguntaron si este gafete era real, si él correspondía al nombre de Carlos Aguilar y si se los confirmaron. Entonces fue así como les dijeron a las autoridades que sí era esta persona y que se lo llevaron o que lo podían linchar en ese momento. Tendría que ser agresión sexual el que posiblemente analice el ministerio público. porque fue contra 12 menores, o sea, 12 años y 14 es un adolescente y una niña a la cual él estuvo grabando en ese momento que él estaba en la calle. Algunas personas hemos conocido de casos sobre los hombres que andan en la calle y cuando miran a una mujer la comienzan a grabar, ya sea si está caminando, si está en algún punto, sobre todo si algunas están utilizando prendas de vestir como vestidos o faldas, hay incluso algunas personas que se colocan debajo de pasarelas que las graban y esto suele ocurrir constantemente, por eso es que hay varios que están atentos, sobre todo las madres de familia que son las que más andan con sus hijos en las calles porque algunas están en casa cuidándolos y ellas son las que se deben dar cuenta de esto. Este hombre apareció ahí, no saben de dónde salió, pero sí fue entregado a las autoridades para que ellos procedieran de la forma correcta, de lo contrario, ahí hubiesen muerto. Bueno, definitivamente se salvó de milagro de la molestia de los vecinos. Carla, ya para finalizar, ¿tiene esta persona algunos antecedentes criminales relacionados con perversión sexual o algo similar que lo pueda dar un indicio a las autoridades? Gracias. Hemos solicitado esa información a los agentes de la PNC, incluso también al Ministerio Público, pero aún no la han enviado, no nos han mencionado nada al respecto porque ahorita empieza con este proceso de llevarlo a un juzgado de instancia de turno por agarrarlo en flagrancia, es decir, que no hay ninguna persecución en su contra porque en ese momento tal vez ellos hubieran dado cuenta a los agentes de la PNC si tenía alguna orden de captura para poder proceder de una vez en ese momento, pero no, entonces por eso fue trasladado a un juzgado de instancia para conocer su caso. El análisis, si hay antecedentes o no, lo tendría que hacer el Ministerio Público, la indagatoria que hace en ese momento, verificar quién es esta persona porque sí estaba trabajando, ver qué ha pasado o de repente hay alguien por ahí que ha sido acosado sexualmente por este hombre y pueda ir y denunciarlo, esto es buenísimo para fortalecer esta denuncia que hicieron pública los vecinos de la zona 5 de Misco y así hacer una carpeta judicial más grande en su contra y poder establecer otro tipo de delito, gracias Carla por los detalles, estaremos pendientes en particular de este caso, recordemos que cualquier persona que quiera hacer algún tipo de documentación, sobre todo con menores de edad, debe pedir previamente autorización de sus padres, en este caso este sujeto estaba grabándoles sin que ellas se dieran cuenta, sin que tuvieran ellas conocimiento del tema y por supuesto, sin que ningún padre de familia estuviera al tanto, así que padres de familia conversen con sus hijos e hijas en relación a este tipo de exposición de peligros y sobre todo hagan la denuncia a las personas que puedan identificar a este hombre del cual ya sabemos su identidad para poder tener más evidencias contundentes por parte de las autoridades.